¡Sale Colemán! ¡Mire el apoyo para los jueces! ¡Inflacable jurado! ¡Este día! ¡De un pueblo romano! ¡Revolución de blancos y negros! ¡Archis y viejos en la casa! ¡Archis y viejos en la casa! ¡Gracias por ver el mundo! ¡Hej من la casa! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los murnos figuas! ¡Gracias! ¡Estición de los jueces en 3, 2, 1!